Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. ¿Me escuchan bien? Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio. Este es el webinar y la clase abierta, más bien, herramientas para el éxito en los agronegocios. Actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecida por la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con la Facultad de Ciencias. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que este evento está siendo grabado. Por lo tanto, a través de correo electrónico les estaremos enviando la grabación para que puedan volver a verlo. Y bueno, a propósito de esta clase abierta, les queremos contar que tenemos el curso virtual agronegocios, una mirada práctica hacia el éxito. Este es un curso virtual que inicia el primero de noviembre y finaliza el 6 de diciembre. En pantalla les estamos mostrando la inversión para cada una de las fechas. Hay un valor inferior para una fecha temprana que sería el 17 de octubre. Entonces, los invitamos a que ingresen a la página web. Se les estamos enviando la información a través de chat para que entren, conozcan el curso, los detalles. Y pues, si lo desean, también les estamos compartiendo un enlace de forms para que nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar a la brevedad posible. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy les queremos presentar a nuestros panelistas. Tenemos como invitado especial a Armando Corredor. Él es economista con maestría en estudios profesionales de Cornell University New York. Además, es profesor y consultor en Economía Agraria y Desarrollo Rural. Ha realizado trabajos de investigación histórica en agricultura y transporte masivo, de estudio de la economía campesina y operación local de proyectos rurales de tierras, de coordinación de políticas agrarias nacionales y de gestión de competitividad y financiamiento de palma de aceite. Armando, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio. Bueno, entonces, mientras Armando se prepara, les voy presentando también a Inés Rivielli. Ella es PhD en Ciencias Animales de la Universidad de Illinois, con especialización en nutrición y manejo de vacas lecheras. Además, ha realizado en la misma universidad una maestría en Ciencias Animales enfocada en manejo de auditoría de lecherías. Es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, y actualmente se desempeña como consultor independiente en Vox Consulting. A nuestros panelistas, muy buenas tardes. Cuéntenme, ¿me escuchan bien? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta presentación. Te escuchamos perfecto. Aquí estamos listos para arrancar. Bueno, súper bien. Entonces, si más preámbulos ya los dejo con nuestros panelistas y pues para que arranquemos el webinar del día. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este clase corta sobre los contenidos más importantes que tendrá este curso de herramientas para el éxito en los agronegocios. Yo voy a hacer una breve presentación muy general de lo que tiene el curso, por qué es, cuál es la justificación, qué utilidad práctica tiene. Y dejaré después un espacio para que la doctora Inés nos complemente y hagan después sus preguntas, inquietudes o cuáles son las curiosidades que les llevo a ustedes a tomar este curso. Bien. Inés, ¿quieres agregar algo o arranco? Perdón. No, tranquilo, Armando. Arranca, arranca. Yo estoy acá para lo que necesito. Gracias. Bueno, yo inicio comentándoles que hay cuatro componentes de lo que quiero decirles hoy. El primero tiene que ver con el contexto para plantear un curso sobre agronegocios hoy en día. El segundo tiene que ver con cierto principio, cierta conclusión que se deriva de allí, de ese nuevo contexto en que se presenta una especie de dinamismo para la agricultura y finalmente, o en tercer lugar, una reseña de algunos contenidos y temas generales que tendrá el curso. Bueno, en cuanto al tema del contexto, quizás algunos de ustedes ya lo hayan leído, pues hoy en día la agricultura no es que esté importante por el acuerdo de paz ni nada, ni que haya como una conciencia ecológica o filantrópica más importante que antes, sino que hay unos factores claros del mercado, de todo lo que está pasando, que llevan a un nuevo dinamismo, interés por la agricultura y por las tierras del mundo. Esto se debe a todo lo que pasó en la primera década de este siglo, con el crecimiento de China, de la India, etcétera, que de todas maneras sigue siendo un factor muy importante. Otras cosas que dinamizaron el interés por la agricultura, pues es ya precisamente lo que se desencadenó un poco en la segunda mitad del siglo, de la década pasada, a raíz de ese nuevo incremento tan fuerte que hubo en los precios agrícolas internacionales y la preocupación un poco por el crecimiento, el agotamiento de las fronteras fértiles, el agotamiento de los rendimientos, en fin. En otro sentido, pues, y quizás de manera mucho más urgente, hoy pues está toda la audización de los problemas climáticos que hacen quizás mucho más urgente que en años anteriores el tema del cambio en los patrones de desarrollo tecnológico. En fin, hay toda una serie de factores que iremos mencionando en el curso para que sean un poco la guía de cómo es el contexto actual de los agronegocios. El principio fundamental de esto es que efectivamente todo esto ha conllevado un crecimiento de la agricultura en Colombia que pese a todo lo que ha pasado y todos pues sabemos que la agricultura no ha tenido sus mejores momentos, ha habido una reactivación importante, existe una reactivación importante, entonces vale la pena pensar que esta lección que nos ha dejado el desarrollo de la agricultura en todas partes del mundo, pues nos va a desencadenar unas demandas muy importantes de labores, de conocimiento en otra serie de actividades aparte de la agrícola. Entonces esa es una de las razones por las cuales conviene repasar un poco el contexto de la agricultura y cuáles son las tendencias más importantes que hay allí. Bien, hay hoy en día un creciente problema de agudización del hambre que seguramente estará en la agenda de los próximos años y en el cual el tema en el cual la doctora Inés tiene mucho que contarnos en el tema lácteo, que es un tema fundamental que yo diría que integra todo lo que es los negocios, la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, en fin, es uno de los temas a profundizar en el curso. Bien, entonces como les decía, ya el contenido fundamental pues va a presentarlo la doctora Inés, lo que vamos a hacer es actualizar un poco qué perspectivas tiene la agricultura colombiana, no solamente qué productos están creciendo en el mercado, sino cuáles son los factores que están haciendo cambiar un poco esos patrones que hubo en la demanda internacional de materias primas agrícolas. Bien, entonces yo quiero cederle la palabra a Inés, que nos hable un poquito más de ello, simplemente voy a señalar que pues el aporte en cuanto al contexto en el cual se va a desenvolver esto pues tiene que ver un poco con ver cómo se han dado las políticas de financiamiento a la agricultura y qué tendencias de cambio importantes hay allí y qué experiencias se pueden obtener de distintos experiencias de asociación de grandes agroindustrias o pequeños agricultores que es quizá uno de los retos más importantes. Bueno, en la parte de metodología ya para terminar, no mentira, yo después hablo de la metodología. Gracias Armando por la palabra. Bueno, la idea es como para complementar un poco lo que venías diciendo. Yo me especializo mucho en lechería. Como mencionamos, lo bueno de la lechería es que va a abarcar desde el nivel familiar hasta el nivel de grandes empresas, ¿no? Uno puede pensar desde la persona que tiene una vaca a la persona que, o a la industria o empresa que tienen hasta 15.000 vacas en ordeñas y no por tener una vaca no deja de ser un negocio porque esa leche se vende y entonces uno siempre busca la forma de ser lo más eficiente a la hora de producir leche. Teniendo en cuenta, para mí, dos parámetros muy importantes que son el bienestar animal, no importa si tenés una vaca, tenés 50 vacas o tenés 15.000 vacas. Y la otra es teniendo en cuenta, y también lo vamos a hablar durante el curso, es la sostenibilidad. Porque nosotros podemos estar produciendo hoy con una vaca, con 50, con 100, con 1.000, pero la idea es seguir produciendo en 20, 30 años, 100 años y dejarle un legado de tierras y de producción a los que vienen detrás nuestro, ¿no? Parte del curso es no solo que sepamos analizar cómo podemos hacer para que mi vaca sea lo más eficiente o para mi cabra, si tengo una cabra, o para si tengo cerdos, lo que sea que tenga, pero buscarle el punto que seamos lo más eficiente posible, cómo podemos también posicionarnos en el mercado, porque no solo se trata de tener un producto, sino se trata de cómo vamos a vender ese producto en el mercado. Y la parte que también es muy importante, es que de los que va a estar hablando Armando, es cómo tenemos en cuenta también la sociedad en la que vivimos, y cómo tratamos de que el más grande no se coma el más chico, ni que el más chico desaparezca, ¿no? Con eso, Armando, te vuelvo a dar la palabra. No te escuchamos, Armando, estás en nudo, perdón. No, gracias Inés. No, el curso pues tiene todo un desarrollo en la parte de mercados, de asociatividad, porque la agricultura definitivamente en este contexto pues tiene mucho que ver con el tema de asociación. En fin, una de las características de la metodología de mi parte va a tratar de que sea algo bastante interactivo, participativo, y yo voy a procurar que la bibliografía que les comparta a ustedes, es pues formular algunas preguntas que sean la guía de las reuniones que tengamos y podamos de ambas partes recoger las experiencias en la problemática que se va a tocar. Hay una parte importante que es indudablemente lo que tiene que ver con trabajar un estudio de caso en el cual se pueda, digamos, aplicar las herramientas, digamos, que se han planteado, que se irán a plantear en el curso. Eso es lo que yo quería como señalar un poco de la metodología. Ya pues habrá más oportunidad de detallar más, pero en términos generales es esa. No partimos pues de que vamos a impartir un conocimiento único, sino que en este tema de la agricultura pues hay muchas realidades que tener en cuenta. En fin, yo dejaría allí mis reflexiones. Recordaré que uno de los enfoques que se tratará de dar en este tema es el de lograr enfocar hacia dónde van los nuevos instrumentos que se pueden utilizar para apoyar la agricultura. No solamente los tradicionales, lo que usualmente se ha trabajado en el financiamiento de la agricultura, sino qué tendencias de cambio hay y qué oportunidades hay para un negocio planteado en términos adecuados. Eso sería. No sé qué preguntas tengan más ustedes. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en el espacio de preguntas y respuestas o si desean pueden levantar la mano y con muchísimo gusto les damos el permiso para que puedan hablar. Parece que por el momento no tenemos preguntas. Bueno, yo quisiera agregar algún elemento un poco que se desprende de las consideraciones que vamos a tocar en el contexto del curso, que aunque son muy generales, indudablemente señalan puntos claves cuando uno va a identificar algún problema que va a analizar algún caso. Es importante tener en cuenta estas tendencias. Particularmente, quizás podríamos decir hoy en día, hombre, el contexto ya cambió porque entonces la guerra de Ucrania, porque entonces el cambio climático se aceleró, entonces las cosas van a cambiar mucho más rápido. Quizás no se sabe, pero sí hay una realidad y es que la percepción acerca de la importancia de la agricultura, no solo en Colombia, en el mundo, cambió desde quizás finales de la década anterior. Y eso es muy importante. Aquí se ha reflejado en un interés muy grande por reactivar la producción agropecuaria. Se han tratado de vincular y se tratarán de vincular más hectáreas al desarrollo agrícola en Colombia. Entonces esto, teniendo en cuenta no solo un contexto de que los precios van a impulsar la producción agrícola, también tiene un contexto importante que daría para muchos más elementos a trabajar más adelante. Pero tiene mucho que ver con la importancia del tema de la tierra, ya no solo como el tema de distribución, que siempre, digamos, ha sido como el centro de las preocupaciones, sino la tierra en un contexto mucho más amplio en el cual el valor del recurso tierra ya no tiene que ver simplemente con su capacidad de producir alimentos, sino hoy en día, lo vemos hoy en día, como hay un interés muy grande en los servicios ambientales, en fin. Entonces, esta, digamos, como contexto que quedaremos al comienzo, pues, tiene como esa también intención de generar inquietudes sobre todo lo que son los nuevos problemas de la agricultura, del sistema alimentario en el mundo y las oportunidades que eso también abre para la inversión privada, en fin, como ha sido en general en el pasado, en el desarrollo de las sociedades. Bien, quería como aclarar ese punto. ¿Alguien quiere mencionar por qué toma el curso, qué interés tiene? En fin, sería interesante eso. Nos llegó una pregunta. ¿Tocarán algunas formas de conseguir inversión extranjera? Sí, desde luego, desde luego. Es parte del ejercicio, el tema del financiamiento, pues, incluye todo ese tipo de esquemas. En realidad, no sé, hay que investigar, hay que investigar cómo está fluyendo esa inversión extranjera, porque en general la inversión extranjera fluye hacia, pues, la minería, los recursos del petróleo, creo que en general hacia la agricultura ha sido muy poco fuerte, quizás ha sido más fuerte la generación de inversionistas nacionales. Y, por ejemplo, lo que ha sido los recursos de cooperación internacional, digamos, que siempre han seguido fluyendo a la agricultura. Pero es indudablemente algo bien importante, porque, pues, de allí también tiene mucho que ver la posibilidad de transferencia tecnológica que pueda ocurrir de una inversión de este estilo. Súper bien. Si alguien más quiere levantar la mano, le podemos habilitar el micrófono con mucho gusto. Por aquí nos llegó otra pregunta. Si de pronto, a ver, espérame. Si de pronto hay cómo plantear el proyecto de USAID o algunas entidades similares. ¿Cómo plantear el proyecto de USAID o algunas entidades similares? Pues, bueno. Perdón, Armando. No, no, habla, habla, tranquilo. No, dale tú. No, yo lo que creo que sí es muy importante el tema de la presentación concreta de proyectos a las agencias de cooperación. Pero, pues, creo que eso casi que debe estar ligado mucho a un caso concreto de algún negocio local o algo así que ya esté andando y que esté entre las prioridades de la USAID. Y, obviamente, pues, hoy en día en lo que tiene que ver con los PDET y todo el tema de la reforma rural integral. Es indudable que, creo yo, supongo, asumo que la inversión extranjera que tiene que ver con la agricultura, con el uso de la tierra, puede estar llegando de manera más intensa que lo que usualmente se capta por la información sectorial hacia la agricultura. puesto que hoy en día hay una gran cantidad de proyectos, digamos, encaminados a el pago por servicios ambientales, el pago por conservación ambiental, que indudablemente tiene que ver con todo este tema del uso de la tierra. Entonces, sí, es un tema que hay que considerar de la inversión extranjera desde diferentes perspectivas. Súper, por aquí también nos escriben sobre el tema de los insumos, ¿cómo se contempla en Colombia por incrementar la producción de los mismos? Inés, ¿quieres hablar algo en ese sentido? Yo lo que pienso, sin ser muy experto en ese tema, pero sí en que, pues, ese ha sido el cuello de botella en gran parte de la agricultura y que en gran medida ha sido un sector que ha sido bastante liberalizado cada vez que hay una crisis, pues, se busca bajar los aranceles y, en fin, es un sector como en todos los que está ocurriendo hoy en día donde la intensa devaluación que está existiendo y que probablemente va a continuar está generando una oportunidad muy grande para sustituir buena parte de esos insumos, digamos, minerales que se venían adquiriendo y que seguramente con tecnologías nuevas se pueden desarrollar. En ese sentido, pienso que sí, ¿tiene sentido pensar en una producción local de esos insumos? Para agregar a lo que venís hablando, Armando, a veces, y esa es una de las ideas de este curso, a veces uno se le va escapando el signo peso sin querer queriendo de a poquito en su producción porque tiene algunos puntos de los que no se da cuenta que está teniendo pérdidas porque hoy ya estaba o porque no tienen datos o porque ya vienen acostumbrados a que sí pase, entonces la idea es que uno aprenda a poder encontrar esos puntos donde uno puede ser mucho más eficiente y de alguna manera pelearle al precio de los insumos, ¿no? Hay algunos insumos y estoy hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de la producción animal que sí o sí hay que traerlos de afuera porque o no nos da todavía el tiempo para que se empiecen a producir acá en Colombia o porque la calidad dada a las tierras o dada a la geografía es diferente de otros lados y con esas cosas uno no puede escapar y sí o sí las tiene que traer entonces la idea es que aprendamos a ver cómo podemos ser mucho más eficiente con lo mismo que siempre adquiríamos y cómo podemos dejar de perder en algunos otros puntos de nuestro negocio que no lo veníamos viendo. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por un momento no han llegado más preguntas. Ok. Sí, se revisan acá nuestro Facebook Live y por el momento no habría más preguntas. Igual recuerden que si desean agregar algo más les podemos aquí habilitar el micrófono para responder su pregunta en vivo. Bueno, pues al parecer no hay más preguntas. No sé, profe, si quieres añadir algo adicional. Lo que quisiera añadir es la importancia de este tema porque una de las razones por las cuales la agricultura empezó a ser interesante en Colombia pues para la gente que estaba como no tan metida en el encuentro internacional pues fue el acuerdo de paz y fue la reforma rural integral, etcétera, etcétera. Pero curiosamente pues fue un acuerdo muy importante pero fue un acuerdo que en mi concepción le falta lo que pues los economistas generalmente pensábamos que era un plan de desarrollo y el sector privado en alguna medida está como ausente. Entonces me parece que el tema de los agronegocios es súper importante porque un acuerdo de paz sin una inversión privada digamos que lo acompañe, que sea rentable, que sea sostenible y no dependa exclusivamente de la cooperación técnica del subsidio pues es lo necesario a impulsar hoy en día y todas las señales que hay hoy en día además en el mercado internacional en el mundo apuntan hacia la agricultura. Entonces es muy importante como empezar a tocar el tema y empezar a reflexionar y hacernos muchas preguntas al respecto. Yo quisiera agregar eso solamente súper profe muchas gracias a la profe María Inés antes de cerrar tal vez te gustaría agregar algo adicional. Ahí tenemos otra pregunta por allá. Así. Sí señora. Aquí nos preguntan ¿el curso tendrá diferentes herramientas de nuevas tecnologías en el agro en cultivos? Sí, podemos podemos pensarlo desde el punto de vista de cultivo. Yo la verdad que lo tenía todo pensado mucho más desde el punto de vista de la producción animal que es a lo que me dedico pero nos gusta o no tan esencialmente la producción animal toca los cultivos así que perfectamente es algo que si se plantea desde un principio lo podemos hablar y lo podemos incluir tal vez un poco más profundo de lo que tenía en mente. De acuerdo. Luego lo podemos hacer lo podemos averiguar e investigar porque sí me parece un tema muy importante. Gracias Inés. Por aquí nos está alzando la mano Osvaldo Iglesias que le va a permitir hablar para que escuchemos su pregunta. ¿Listo? Adelante Osvaldo ya tienes permiso. Osvaldo estás sin sonido. Listo. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí señor. Ok, gracias. De verdad me parece una oportunidad muy bonita pues dándole alcance a la pregunta anterior para mí sería fabuloso poder hablar tanto del tema de ganadería producción animal y también el tema de cultivos porque realmente por la experiencia pues el verdadero ganadero el verdadero productor primero pues prepara de manera óptima toda su finca hace una finca óptima en pastos en temas de riego certifica que tenga agua todos los meses del año preparar la finca en su parte locativa sus vaqueras todo entonces yo pienso que para hacer una excelente ganadería un buen proceso sea en cualquiera de las actividades debemos tener óptimamente bien preparada la finca entonces pienso que es importante dar ese 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 visualizar ese campo para poderlo tener de manera mucho más integral perfecto muchísimas gracias por el comentario la verdad que que súper útil muchas gracias bueno no sé si quisiéramos añadir algo adicional o tal vez haya una última pregunta alguien más que quisiera hablar contarnos su comentario danos sus comentarios a Alejandro Vargas dale te voy a dar autorización para que puedas abrir tu micrófono y contarnos adelante recuerda habilitar el micrófono por favor hola ¿me escuchan? sí te escuchamos ¿qué tal? mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad también me parece una digamos que una oportunidad de abarcar este tema mucho más aprofundado digamos que con un poco más de conocimiento y dirección en cuanto a negocios por mi parte estaría un poco más interesado en el tema como mencionaba de cultivos ya que pues actualmente tenemos como en digamos que en nuestra familia en mi familia un par de de hectáreas y y unos digamos que lotes o tierras disponibles para producción pero más en cuanto enfocados al tema de cultivos de pronto de frutas para exportación y ese y ese tema entonces lo mencionaba como porque si vi que está muy enfocado hacia el tema de la ganadería pero si me interesaría mucho pues el si se puede también abordar el tema de cultivos sería pues excelente si Alejandro sin duda vamos a tocar el tema de posibilidades de frutales y hortalizas y en lo que sea posible pues indagar sobre los nuevos sistemas productivos las tecnologías más adecuadas en ese sentido pues porque en tema de frutales y hortalizas está tanto el tema ambiental como el tema casi que de trazabilidad e inocuidad y es es bastante complejo entonces claro que si es válida la sugerencia gracias bueno ya creo que por el momento no hay más preguntas está restando nuestro facebook live y parece que todo ya está muy claro entonces no sé si desean hacer el cierre o quisieron añadir algo adicional no yo en realidad lo que diría es para todos aquellos tímidos que no se animaron a hacer su pregunta o a levantar la mano invitarlos si quieren dejar sus preguntas o un email o lo que consideren necesario todo este tipo de comentarios son más que bienvenidos porque la idea es que el curso sea para que le saquen provecho así que si bien como dije yo me dedico a la ganadería y está todo enfocado a la ganadería podemos abarcar una parte de los cultivos y ver cómo integrar todo lo que les vaya a ser útil que es la idea de este curso totalmente de acuerdo gracias Inés bueno muchísimas gracias a nuestros panelistas gracias a Inés gracias al profesor Armando por acompañarnos en la noche de hoy les recordamos que esta actividad es una actividad ofrecida por el ciclo de charlas gratuitas ofrecida por la Universidad de los Andes y que además fue grabada y posteriormente les estaremos enviando la grabación a su correo electrónico antes de dar el cierre nos gustaría invitarlos a que conozcan nuestras diferentes actividades permítanme un momento que yo les muestro un segundito listo entonces les recordamos el curso virtual que tenemos se llama agronegocios una mirada práctica hacia el éxito a través del chat les estamos compartiendo un link en donde pueden ver tanto el curso la página del curso los detalles del contenido y demás pero adicional también les estamos compartiendo un enlace un link de forms para que nos dejen sus datos si un asesor los pueda contactar y asesorar sobre las temáticas que tenemos allí los invitamos también a conocer nuestras próximas actividades gratuitas la próxima semana tendremos el live curso perspectivas de la medicina funcional para el abordaje clínico lo realizaremos a través de nuestra plataforma de instagram el jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde los invitamos a que todos se conecten con nosotros adicional tenemos el live la ciencia detrás de la cocina es un live de la facultad de ciencias también y es el 25 de octubre lo vamos a realizar con chefs internacionales súper reconocidos para que también entran con lo conozcan y pues aprovechen esa actividad gratuita y por último tendremos la charla sobre la historia de los insectos y los insectos en la historia una actividad donde van a aprender a romper o a quitarle quitarles de miedo como a los insectos que muchas veces a veces algunos tenemos es un curso es una charla para niños adultos entonces súper invitados a que también entren participen es una actividad igualmente gratuita y se realizará el 9 de noviembre a través de la plataforma de Zoom y bueno pues les invitamos a que revivan este y otros eventos en nuestra página de educación continua punto unidad en des.edu.com en la sección de contenidos digitales además los invitamos a que nos ayudan en nuestras diferentes redes sociales como son Facebook Instagram LinkedIn Twitter y YouTube cualquier información también los invitamos a que nos escriban a través de WhatsApp nuestro número aparece en pantallas el 312410 4951 para que pues nos escriban sobre cualquier duda que llegaran a tener y bueno con esto yo creo que podríamos dar por finalizado el evento del día de hoy no sin antes agradecerle a María nuevamente a Armando a la Facultad de Ciencias que nos habilitó este espacio y de verdad esperamos que esta activación de provecho para ustedes los invitamos a que nos dejen sus datos nuevamente para darles mayor información sobre el curso que estamos promocionando a todos muchísimas gracias y feliz noche igualmente muchísimas gracias por el espacio ay no te escuchamos no me escuchan si te escuchamos si te escucho o se me fue el audio gracias buena noche gracias no sé qué pasó que era no los oigo hasta luego y muchas gracias igual muchísimas gracias a ambos y que pasen una muy muy feliz noche gracias hasta luego gracias